¿Qué es la resolución del banco de nefrología y reumato? Vamos entonces a hacer la resolución del banco de nefrología y reumato. Niño de 5 años que presenta poliuria, avidez por el agua, estreñimiento, examen mal estado nutricional, deshidratado, fuerza muscular disminuida. Entonces tiene fuerza muscular disminuida, laboratorio tiene hipocloremia, hipocalemia, bicarbonato alto e hipocalcemia, ¿no? Entonces tiene una alcalosis metabólica, ¿no? Bicarbonato alto y glucosa en orina negativo y proteinuria negativa. Esto es fundamental. En los estados poliúricos con trastornos ciroelectrolíticos así tan marcados, ¿no? Uno piensa inicialmente siempre en tubulopatías. Estas tubulopatías pueden estar alrededor básicamente de la pérdida, lo más importante en el túbulo contorneado proximal, en el as ascendente y en el túbulo contorneado distal. Y en el asa, cruesa ascendente. Y aquí tenemos justamente que diferenciar que todos los daños a nivel de túbulo contorneado proximal, o sea, en el típico proximal, ¿no? Es acá donde uno suele tener proteinuria positiva, ¿no? O sea, proteinuria positiva y glucosuria positiva. Entonces eso rápidamente nos enmarca en lo que es un túbulo contorneado proximal, ¿no? Puede ser un fanconi o puede ser una acidosis tubular renal tipo 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, típico pérdida de proteínas y pérdida de glucosa por alteración a nivel. Porque tanto glucosa como proteínas solo se pueden resolver a este nivel. En cambio, a este nivel también se va a dar severos trastornos electrolíticos como acá y como acá, ¿no? Especialmente en donde hay mayor poliuria, o sea, es justamente estos dos cuadros, ¿no? Proximal y ascendente. Ascendente por la gran pérdida de sodio. Entonces, aunque no nos ponen acá, hay una gran pérdida de sodio. Esto es el mal estado intuicional, deshidratado. Hay hipocalemia, ¿no? Donde definitivamente el paciente, por eso, tiene fuerza muscular disminuida. Hay hipocloremia y bicarbonato alto de alcalosis metabólica. Glucosa negativa, orina muy diluida, cuadro más probable, un síndrome Barter. Síndrome Barter, hay varias variedades de síndrome Barter, característico como una de las tubulopatías más frecuentes de tipo congénito. Entonces, mientras que se suele presentar generalmente en niños pequeños, ¿no? De 5 a 10 años, mientras que el Gittelmann, que es la otra variante, suele aparecerse más en adolescentes. Adolescentes y, adicionalmente a eso, el Gittelmann, que es a nivel de túbulo distal, no tiene mayor nefrocarcinosis. Entonces, tenemos el síndrome Barter, donde el daño está, ¿a qué nivel? Asa ascendente gruesa. Dejenme. Recordemos que en el proximal, se reabsorbe el 65% del agua y electrolitos, por eso quiere decir, ¿no? Y se reabsorbe el 100% glucosa, proteínas, bicarbonato. El 100%. En el asa gruesa y el asa delgada. En el asa delgada descendente, es 15% de solamente agua. Solamente agua, ¿ok? En el asa descendente. Si acá actúa la zetasolamida, aquí también pueden actuar, también pueden actuar, ojo, los, este, los diuréticos osmóticos, pero fundamentalmente actúan a este nivel. Los diuréticos osmóticos pueden actuar en todos los túbulos, especialmente en el proximal y, fundamentalmente, en el descendente, que es netamente agua. Mientras que es impermeable al agua, una pregunta clásica, impermeable al agua es el asa gruesa. Asa gruesa, ¿no? Asa gruesa es 25% de los electrolitos. 25% de los electrolitos. Asa gruesa ascendente. Y el ajuste fino, obviamente, se va a dar en el túbulo distal. Ajuste fino, ¿no? Fue uno de los casos donde actúan los diacídicos, mientras que acá, los diuréticos de asa. Diacídicos, diuréticos de asa. Barón de 60 años, acude a consulta para presentar dolor óseo, debilidad muscular y fatiga. Bioquímica sanguínea, hipofosfatemia, normocalcemia, acidosis metabólica, hiperclorémica. Entonces, este cursa con acidosis metabólica. Con cloro alto, hipogricemia e hipocalemia, ¿no? Hipogricemia e hipocalemia. Y tiene glucosa positiva, ajá, y proteinuria positiva. Entonces, eso no denota que esta tubulopatía está en relación, básicamente, ¿a qué? Al túbulo proximal, ¿no? Ahí es donde se suele dar la glucosa y la pérdida de proteínas. Y es un tipo de acidosis, acidosis tubular renal tipo 1. Típico con acidosis metabólica de tipo hiperclorémica. Donde el bicarbonato es lo que se está perdiendo. Se pierde, no se reabsorbe el bicarbonato, ¿ok? No se reabsorbe el bicarbonato. Estas acidosis tubulares renales, por ejemplo, enfermedades del túbulo con torneo proximal, a veces son secundarias. Por ejemplo, vemos en un hombre de 60 años con dolor óseo, ¿qué es lo que puede estar presentando? Mieloma múltiple. Es una complicación que puede hacer el mieloma múltiple. Mujer de 31 años presenta fiebre, escalofrío, náuseas, al examen físico, puño-percunción lumbar positiva. Tiene cilindros leucocitarios. Entonces tenemos una mujer de 31, no nos habla de ningún antecedente importante, no presenta fiebre, escalofrío, sináuseas, y tiene cilindros leucocitarios. Lo más probable, ¿cuál es la triada de la pielonefritis? La pielonefritis tiene una triada clínica, que es fiebre y escalofríos. Náuseas, vómitos, dolor lumbar. Esto que puede ser expresado como dolor en punto costo renal, o puño-percunción lumbar, o dolor en flanco. Entonces, esta triada, dolor, náuseas, vómitos, fiebre, escalofrío, es la triada clásica. Entonces tenemos fiebre, escalofrío, náusea, y tiene el dolor. Entonces, es una pielonefritis típica. No hay para pensar en abscesos, ni glómeros, ni nefritis, y cálculo, tendría que ser, lo que marca acá es el cólico renal, que es diferente. Entonces, tenemos que en las mujeres, el 90% de las itus, el 90% de las infecciones urinarias, son no complicadas. ¿Ok? Eso siempre se tenga en cuenta. ¿Y quiénes son las no complicadas? Mujer premenopáusica, sana, o sea, sin antecedentes importantes, sin diabetes, sana. Es, además de eso, es una mujer no gestante, y sin alteraciones estructurales. No alteraciones estructurales. Entonces, es una mujer sana, premenopáusica, este es el 90%. La itus no complicada, puede ser cistitis, cistitis no complicada, que la vamos a definir en otra pregunta. ¿Ok? Cistitis no complicada, y la piel o nefritis. Esta piel o nefritis, con esta clínica característica, esta piel o nefritis puede tener, puede estar con síntomas bajos, o sin síntomas bajos. No cambia en realidad el diagnóstico, pero sí el pronóstico, ¿no? Cuando tiene síntomas bajos, son de mejor pronóstico, cuando son sin síntomas bajos, generalmente son siembra hematógena, pero pueden tener indistintamente, síntomas bajos o no, pueden tener, puede haber tenido disuria, por la curia antes, pero después ascendió, y hizo la piel o nefritis. Toda piel o nefritis, sí requiere, sí requiere examen de orina, y uro cultivo. ¿Ok? Mientras que la cistitis no complicada, no requiere, cuando es típico, no requiere exámenes, ni siquiera de orina. El tratamiento de la piel o nefritis, fluoroquinolonas, de elección, cipro levo, o ceftriaxona. ¿En cuál de los siguientes casos, está indicado el tratamiento, de la bacteriuria asintomática, en la mujer? Entonces, bacteriurias asintomáticas, ¿no? Básicamente, el paciente que no tiene clínica, pero tiene, por lo menos, dos cultivos, donde se aísla la misma bacteria. En ese caso, ¿qué pacientes deben recibir tratamiento? Básicamente, deben recibir tratamiento, aquellos, la gestante, que se suele diagnosticar, después de la doceava semana, y aquellos que van, a procedimientos, urológicos. caracteristicamente, son los que van, el resto, no, 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 no tiene indicación, si es que no hay, no hay clínica. Entonces, bacteriuria asintomática, quiere decir que no hay clínica, de ningún tipo, ni, ni, síntomas, ni signos, de infección. Entonces, estos son los dos grupos, básicamente. Cuando van a procedimientos urológicos, y también, se puede dar, aquellos que, portan sonda, y tienen, no, infecciones, a repetición. Mujer de 25 años de edad, con sepsis, a punto de partida, gastrointestinal. Entonces, está en un cuadro, séptico. Se tiene los siguientes resultados, tiene un pH, en 736, que está, dentro de, los rangos normales. Si uno ve una pregunta así larga, y ya va viendo, ¿cuál es, a qué se refiere? Ah, diagnóstico gasométrico, si la acidosis, no, es la acidosis metabólica, dice, ajá, compensado, descompensado. ¿Cuándo es compensado, y cuándo es descompensado? Compensado, es cuando está, logra estar en el rango de normalidad, el pH, la compensación, es el pH, entre 735, y 745, y descompensado, por fuera de ese rango, por lo tanto, está, compensado, ¿no es cierto? está compensado, entonces, los descompensados se van, son las únicas dos posibilidades, y, me pregunta por el anion gap, entonces tengo, ¿cuál es la fórmula de anion gap? Sodio, menos, la suma de cloro, más, bicarbonato, ¿no es la suma? Entonces, sodio menos, ¿no? Entonces, sodio menos, esa suma, entonces, el sodio, me dicen acá, 128, menos, el cloro, que es 96, más el bicarbonato, que es 10, entonces, esto me da 106, y por lo tanto, ese diferencial, me dará, 22, entonces, el anion gap, es alto, ¿cuánto es el anion gap? 10, más, menos, 2, o lo que es lo mismo, 8 a 12, por lo tanto, es alto, anion gap alto, o sea, probablemente, es una, sepsis, claro, es una sepsis, ¿no? ¿cuáles son las causas más frecuentes de, anion gap alto? incremento de producción de, ¿no? de ácidos, ingesta, o disminución, de la excreción, acá tenemos la falla renal aguda, y la enfermedad renal crónica, en ingestión, tenemos típico, de lactometílico, el etilenglicol, ¿no? y también, de salicilatos, intoxicación por salicilatos, aumento de producción, típico, de la cetoacidosis diabética, y de la acidosis láctica, que puede ser séptico, que puede ser infarto, que puede ser, ¿no? hipoxemia. Ante un paciente que presenta convulsiones y coma, con pérdidas extra renales de sodio, ¿cuál es el valor de sodio que espera encontrar? Entonces, la hiponatremia sintomática, o sea, es sintomática, puede ser sintomática, ¿en qué? en el leve, que es de 130 a 134, no, es asintomática en el leve, moderado, que es de 120 a 129, puede ser sintomático, y severo, menor de 120, si es sintomático, siempre. Entonces, si a mí me preguntan, un paciente sintomático, entonces, pensaría más en menos de 120, la salta fácil, la respuesta, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas característicos? Los síntomas característicos son de dos tipos, de hiper excitabilidad, y los síntomas, dos trastornos de sensorio, de acá va, desde la confusión, sopor, coma, y precitabilidad del espasmo, contractura, convulsión. Paciente mujer de 51 años, con diagnóstico de enfermedad de Crohn, y una pequeña fístula intestinal, que desarrolla tetania, durante la segunda semana de nutrición parenteral, resultado del laboratorio, tiene un calcio en 8.4, ¿no? Primera, tetania, ¿cuáles son las causas de tetania? Son, hipocalcemia, alcalosis respiratoria, hipomagnesemia. Entonces, en la segunda semana, tiene un calcio en rango normal, y siempre que veo el calcio, busco la albúmina, acá está, la albúmina baja, por lo tanto, este calcio va a subir, no va a bajar, va a subir más todavía, porque, ¿no? Ahí, el albúmina está baja, por lo tanto, va a haber mayor cantidad de calcio libre. Sodio en 135, potasio en 3,1, cloro normal, fosfato en bajo mínimo, hipoaluminemia, y un pH alcalótico, con bicarbonato de 25. Entonces, lo más probable que este paciente esté, este es un paciente, que no hay hipocalcemia, no hay alcalosis respiratoria, lo más probable que sea más bien, ¿no? metabólica, y hipomagnesemia, es la primera probabilidad, de un paciente con hipocalemia, hipomagnesemia, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. Barón de 38 años, alcohólico, en coma, con herida craneal, trazo de fractura, diuresis altísima, 170, sodio, en 170, ¿no? O sea, está en un estado hiperosmolar, un potasio normal, bicarbonato bajo, en 18, molaría en plasma, hiperosmolar, ¿no? Severo, ¿no? Entonces, hipernatrémico, hiperosmolar, con un, en orina, ¿no? La osmolaría urinaria, baja, menor de 100, muy baja, urea en 45, creatinina en 1,8, y la prueba de, si la prueba de hemopresina, eleva la osmolaridad, esta es una pregunta interesante, entonces, si la prueba de hemopresina, ¿qué es lo que pasa acá? Yo tengo un paciente con poliuria, pero este paciente con poliuria, tiene sodio elevado, o sea, tiene una poliuria hipernatrémica, entonces, una hipernatrémica con poliuria, tengo que ver primero, la osmolaría, si es mayor de 300, o si es menor de 100, si es mayor de 300, es una diuresis osmótica, veo la glucosa, primera posibilidad, si es positivo, no, es una, es una glucosuria, si, osmolaría es baja, entonces, lo más probable es que sea insípida, y esta insípida, como es alteración de la vasopresina, la desmopresina en la vasopresina análogo sintético, entonces, ¿cómo pruebo si es? por la clínica, pareciera hipotalámico, pero, si le doy desmopresina sucutánea, como dice acá, o sea, prueba de vasopresina, desmopresina sucutánea, y se eleva la osmolaría, entonces, si responde, es porque le faltaba vasopresina, si eleva la osmolaría urinaria, eso es central o hipotalámico, y si no se modifica, no se modifica, eso es nefrogénico, renal nefrogénico, ¿no? causa litio, intoxicación por litio, la causa más frecuente, y en la central hipotalámico, alteración a nivel hipotalámico, que puede ser por tumores, por trauma, por sangrado, diabetes insípida, hipotalámica, el tratamiento será desmopresina inhalada, mujer de 40 años, con diarrea, vómitos persistentes, hace dos días, posteriormente, oliguanuria, entonces, tiene deshidratación, oliguanuria, elevación de creatinina 3, la excreción fraccionada del sodio, es menor a 1%, y la relación bun-creatinina mayor de 20, justamente, los típicos prerrenales, ¿no? El típico prerrenal, con un fena, ¿no? Con un sodio, generalmente, que es mayor de, con un sodio, que usualmente es, en los prerrenales, el sodio, el sodio, usualmente, se puede resolver todavía, así que es menor de 20, por lo tanto, la fracción de excreción de sodio, va a ser menor al 1%, y la relación bun-creatinina, mayor de 20, pero hoy en día, se hablan, claro, a veces, estos prerrenales y los renales, ¿no es cierto? Pero los estadios del carigo son, el estadio 1, que es el estadio prerrenal, el estadio 2, que es el paciente con injuria, con el famoso Aki, injuria renal, y el estadio 3, que es la falla renalia instalada, entonces, prerrenal, injuria, y falla, ¿no? El prerrenal, suele tener, una diuresis menor de 0.5, ¿no? centímetros, kilo, hora, por 6 horas, mientras que el Aki, ya tiene menos de 0.5, también, kilo, hora, pero por 12 horas, y la falla, ya es menos de 0.3, kilo, hora, ¿no? en 24 horas. Barón de 27 años, consulta por hematuria recurrente, desde hace varios, de hace años, o sea, es una causa de recurrencia, a veces se desencadena por ocurrencia de faringomialitis, tiene relación con faringomialitis, presión 170, orina abundante, sematíes, algunos dismórficos, o sea, renal, ¿no es cierto? Es una hematuria glomerular, hematuria glomerular, creatinina normal, antiesteptoridicina bajo, hemoglobina normal, unograma excretor normal, complemento normal, ¿cuál es su posibilidad diagnóstico? Entonces, en las nefropas, en las hematurias, recurrentes, tenemos lo que se llama, hematuria recurrente, benigna, que solamente hay hematuria, sin proteínura, designada, es una hematuria recurrente, muy benigna, que se llama, enfermedad, de membrana basal fina, mientras que, la nefropatía, por IgA, o enfermedad de Berrier, es la nefropatía más frecuente del adulto, es típicamente recurrente, se asocia a cuadros farinomigalianos iniciales, después hay dolor lumbar, y puede tener incluso proteinuria asociada, ¿ok? puede tener hematuria, perdón, puede tener, hematuria, este asociada, y también tenemos, lo que se llama, la hematuria maligna, recurrente, ¿no? hematuria maligna recurrente, que es la enfermedad de Alport, que es ligado, a X, y produce falla renal, en la mayoría de los pacientes, acá generalmente, un 20% pueden llegar, a enfermedad renal crónica, mujer de 33 años, cuadro febril, tisuria, dolor lumbar, dolor lumbar, y vómitos, ¿no? y febril, entonces tiene la triada, dolor lumbar, vómitos, febril, es una pilonefritis, ¿no? Inició ceftriaxona, 2 gramos cada 24, entonces es una pilonefritis, que ha iniciado ceftriaxona, 2 gramos cada 24, después de 3 días de tratamiento, su clínica está igual, o sea, no es mejora, es una mujer con, con una pilonefritis, y que no mejora, después de 3 días, de tratamiento efectivo, parenteral, ¿no? está, y su clínica está igual, o peor incluso, entonces, si tiene 72 horas, y no ha habido reversión, debemos solicitar, esa es la indicación, de imágenes, esa es la única indicación, de imágenes, en la infección urinaria, cuando no revierte el cuadro, en 72 horas, porque, puede haber, de repente, absceso, enfisema, hay que ver la causa, mientras que, obviamente, no vamos a esperar el cultivo, la rotación, el antibiótico, puede ser una opción, pero no vamos a pasar, fosfomicina, porque la fosfomicina, se concentra muy poco, en el riñón, este es para, biurinaria baja, continuar, dosis más alta, cada 12, no, esto no se hace eso, no se eleva la dosis, de aceptación, hasta la dosis correcta, de 2 gramos, 4 gramos, ya es para, sistema nervioso, y no necesitamos, añadir, vancomicina, porque este es para, básicamente, gran positivo, en todo caso, la rotación, sería pensando, en la posibilidad de, ampliar hacia, pseudomonas, ¿no es cierto? Seftacidismo, sefepime, mujer de 23 años, por actividad sexual, tiene disuria, post actividad sexual, tiene disuria, urgencia, refiere, no tiene flujo vaginal, yo le decía justo, que la, en la ITU, no complica, habíamos escrito bien, la pironefritis, y en el caso, de la cistitis, no complicada, la característica, justamente, es esa, ¿no? disuria, frecuencia, o poliacuria, y, urgencia, y hay un cuarto, síntoma, muy efectivo, de valor predictivo, negativo, que es, tiene que tener, ausencia, de flujo vaginal, si tiene flujo vaginal, anormal, debe ir a, se descarta, ahí tú, en ese momento, y se manda, al gíneco, entonces, la cistitis, es complicada, ¿qué análisis se ve? se necesita, ninguno, si no hay recurrencia, no es necesario, solicitar, ni cultivo, ni examen completo, ni sedimento, mucho menos ecografía, no es necesario, solicitar nada, entonces, y, el diagnóstico, se hace clínicamente, y se da tratamiento, o con fosfomicina, o, con nitrofurantoína, o, también, puede utilizarse, ¿no? cotrimoxasol, fuerte, esa es la elección, hoy en día, paciente, 29 años, mujer, con ardor, para orinar, otra vez, ardor, disuria, flujo vaginal normal, refiere, frecuencia aumentada, en la orina, o sea, tiene polacuria, ardor, y ausencia de flujo, nuevamente, esta es una cistitis, no complicada, 29 años, la elección, cipro, no, más bien, fluoroquinolinas, no se deben usar, leo, ni la levo, el sulfametoxasol, no, cotrimoxasol, el sulfametoxasol, le falta el trimetropin, si fuera, trimetotrimoxasol, está bien, o, cotrimoxasol, que es la otra manera, en que se llama, al trimetropin, sulfametoxasol, fosfomicina, exacto, hoy en día, junto con el nitrofurantoína, las primeras elecciones, 3 gramos, en dosis, única, paciente, 40 años, con edema ascendente, y asitis evidente, tiene asitis, edema, se sospecha, es pérdida masiva, de proteínas, entonces, no, está en casi una zarca, ¿cuál sería, un hallazgo, en orina, no compatible, con la sospecha, entonces, estamos ante un síndrome, nefrótico, probablemente, ¿qué es, qué es lo que podemos decir, en la orina, orina espumosa, claro que sí, cilindros serios, así es, cilindros grasos, cuerpos ovales, también, típico, la lipiduria, que se puede producir, en síndrome nefrótico, y células epiteliales, cuadro, ¿cuánto? puede ser hasta 10 normales, hematíes dimórficos, no, no es normal encontrar hematíes dimórficos, hematuria glomerular, en un paciente diabético, con cuadro sospechoso, de cáncer, se le indica, una tomografía, contrastada, entonces, le dan una tomografía, con contraste, y al tercer día, hace un cuadro, de falla renal, entonces, hace lo que se llama, ¿no? hace una, una nefropatía, por contraste, nefropatía, por contraste, la causa más frecuente, de falla renal aguda, en el primer mundo, hoy en día, ¿qué medida, es probable, que no se haya tenido en cuenta, ah, probablemente, este paciente, no le calcularon el contraste, ¿cómo se hace el control, el cálculo? con un control de creatinina, entonces, puede ser esta, puede ser esta, control de función renal, bueno, podría ser, pero, y hidratación, a ver, vamos a ver, y qué se hace hoy en día, simplemente, se hidrata pre, y post, perfecto, la acetilcisteína, ya no se, no es útil, ¿no? esto es, es muy alejado, control de función, acetilcisteína, como les digo, es primero, hidratación pre y post, hidratación pre, y furosemía post, no, ni hablar, la furosemía, puede precipitar daño, hidratación, más acetilcisteína, no, mejor es la hidratación, pre y post, y el control de creatinina, para el cálculo, de la dosis de contraste, paciente de 32 años, sufre hematemesis, ingresa con hipotensión, con una diuresis, de 20 mililitros hora, bajísimo, tiene un boom en 66, y una creatinina en 2, 66, entre 2, 33, o sea, tiene un boom, una relación boom, creatinina, de, 33, eso es mayor de, 20, típico de quién, del pre renal, ¿no? típico del pre renal, o sea, relación boom, creatinina, mayor de 20, paciente diabético, con nefropatía, que inicia suplemento, de, eritropoyetina, dos veces por semana, o sea, ya está en tratamiento, para, la anemia, enfermedad, de enfermedad renal, pese a tratamiento, su hemoglobina, permanece baja, o sea, le están dando, eritropoyetina, incluso dos veces por semana, y nada, recibe suplemento, de aciofólico, B12, ¿qué puede estar sucediendo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer, para dar eritropoyetina? Lo primero, es ver los depósitos, de hierro, los depósitos, de hierro, porque, si no hay depósitos, de hierro, hoy en día, incluso lo más, uno de los tratamientos, más importante, la anemia, más que el EPO, es darle hierro, para enterar, entonces, depósitos bajos, es la causa, ¿no? la causa, evidente acá, no hay dosis insuficiente, déficit de micronutrientes, es algo muy, más de la enfermedad crónica, anemia, enfermedad crónica, gastos intestinales ocultas, pero le estamos dando, eritropoyetina importante, así es que, depósitos bajos en hierro, paciente renal, que aún no se dializa, en estadio G5, ¿no? Recuerden que hoy en día, se termina así, ¿no? G1, G2, G3A, G3B, G4, G5, y cuando está en diálisis, se dice, G5D, entonces, cursa con melenas, y en la endoscopía, se ve un sangrado petequial, de tipo urémico, o sea, está haciendo, una hemorragia digestiva alta, urémica, ¿esto qué es? Esta es una indicación de diálisis de urgencia, así es, clínicamente diálisis de urgencia, hemorragia digestiva urémica, la pericarditis, pericarditis urémica, y la encefalopatía urémica, esa es clínicamente, y también el edema uvo pulmonar, que no controla médicamente, la hipercalemia, igual que no controla médicamente, y la acidosis metabólica, que no controla médicamente, balón de 70 años, con celulitis, una semana después, decaimiento, edemas, con severa elevación, de la presión arterial, o sea, crisis hipertensiva, que obliga a ingresar a la pormonitoria, donde se nota, asoemia además, oliguria, y hematuria franca, y tiene edemas, entonces, es un paciente que tiene, edemas, hematuria, hipertensión, y oliguria, falla renal, este es típicamente, un síndrome nefrítico, cuál es el cuadro más probable, es posinfeccioso, con celulitis, o sea, un posinfeccioso, es típicamente, endocapilar, los endocapilares son, los posinfecciosos, y los extracapilares, lo más característico, la glomerulfitis rápidamente, progresiva, justo, paciente hospitalizado, con arcalosis metabólica, sonda de gasto alto, por la nariz, refiere debilidad muscular, y a veces espasmo carpal, cursa con hipocloremia, e hipocalemia, claro, es característico, de una calosis metabólica, ¿no? asociado a pérdida, de hidrogeniones, por las, en este caso, por la sonda, se hace reposición, de cloro, entonces, eso es lo que se indica, primero, ¿no? la reposición de cloro, cloro de sodio, dos, a tres litros por día, además de múltiples retos de potasio, pese a lo cual, o sea, a pesar de haber repuesto el cloro, y darle potasio, se mantiene bajo, en 2.2, entonces, ¿cuál es la causa más frecuente, de que este potasio, sea refractario, al tratamiento? Entonces, la refractaridad del tratamiento, suele estar asociado, a hipomagnesemia, de lo más característico. ¡Gracias!